Música Buenas tardes Miami, Contura.soy inicia con buenas noticias para los amantes del mundo de la danza porque entre el 27 de agosto y el 11 de septiembre esta ciudad acogerá la 21ª edición del Festival Internacional de Ballet de Miami Música Y precisamente para tener detalles sobre lo que acontecerá en esta edición del Festival de Ballet nos hemos trasladado hasta acá, hasta la seda del Key One Classical Ballet of Miami Música Pero eso será más adelante porque ahora les propongo acercarnos a la historia de esta institución The Warner House, porque aquí hace más de 100 años se fundó la primera compañía de floristería del sur de la Florida Música La historia de este bello edificio, considerado una joya del estilo neoclásico en la Florida se remonta a inicios del siglo XX Música En su lujosa estructura se invirtieron alrededor de 25 mil dólares y su construcción se debe al hombre que fundó la primera compañía de flores en la región Música Warner unió aquí vivienda y trabajo En el primer piso estaba el negocio y escaleras arriba la residencia familiar El empresario tenía sus propias plantaciones alrededor de la zona de Alapata Utilizaba además invernaderos cercanos a la casa e importaba flores de Filadelfia Música Música Así funcionaron hasta la década del 70 del pasado siglo En 1981 el inmueble fue vendido a The Magic City Restoration Company Música Y dos años más tarde el edificio fue incluido en The National Register of Historic Places Y comenzaron las labores de restauración que le permiten verse hoy como en el año de su construcción Música Y luego de este breve acercamiento a la historia de esta bella casona Vamos con el ya próximo Festival de Ballet de Miami Y comenzamos con Pedro Pablo Peña quien es director del Cuban Classical Ballet of Miami y organizador de este evento Música Bueno el Cuban se presenta lógicamente por necesidad de tener un festival tan importante como es el Festival de Miami, el Festival de Ballet de Miami y porque claro yo soy a su vez el director del Cuban Classical Ballet of Miami y es una de las compañías que representa en este caso la ciudad de Miami Se presentan dos de las últimas solistas que llegaron de Cuba que recientemente hicieron las funciones del Cuban Classical Ballet en el Decounting Auditorio y se presentan con dos padres de uno que es el Sleeping Beauty y otro Coppelia y también Valladere y entonces yo creo que es muy importante que las diferentes compañías que vienen a participar puedan ver que en este caso en Miami existe una compañía cubana de ballet quizás como lo que Cuba tiene y como lo que Cuba representa en muchas de sus propios festivales Bueno, 21 años se dice fácil, pero el año pasado ya cumplimos 20 años, fue el aniversario y esta función como siempre es una función muy especial porque cada día, cada año, perdón vienen compañías de todas partes del mundo muchas compañías a veces se repiten por nombre pero recuerda que las compañías siempre tienen cada año nuevas figuras viene la compañía de ballet de teatro de San Carlos, Italia Teatro Colón de Argentina viene Stay Opera de Austria, Ballet de Santiago de Chile Compañía Nacional de Danza de México, Ballet de Sabre, Uruguay Rumanía Nacional Ballet, Compañía Nacional de Danza de España Unigar Dance Company de España también Ballet de Antioquilla, Colombia Compañía Tramol de Venezuela Ballet Nacional Chileno que esta es la compañía clásica porque había anunciado anteriormente también la Compañía Nacional de Danza pero esta es la compañía clásica Washington Ballet, Houston Ballet y por supuesto Turban Clásica, Ballet Meal Las principales vocaciones del Festival Internacional de Ballet de Miami van a ser primero del Counting Auditorio como ganas del Counting Auditorio en este año nos vamos a Miramar a la ciudad de Miramar porque nunca habíamos hecho funciones ahí y queremos ver qué pasa con este público de Miramar cómo puede acoger al festival claro, después antes hay actividades colaterales como son los medallistas los jóvenes medallistas que se presentan en el Miami Tech College esta función de contemporáneo que es en el Colony de Miami Beach y también hay actividades colaterales como el film series lecturas de libros bueno, yo le aconsejaría al público que para sacar entrada pueden llamar a Ticketmaster pero también que se vaya directamente a la taquilla de los teatros y aquí en la ciudad del Clibon Clásica Ballet of Miami nos encontramos con una de las participantes del Festival Internacional de Ballet Diana Cuadros quien viene a hablar sobre su compañía la compañía folclórica de Tokio buenas tardes Diana buenas tardes, ¿cómo estás? mucho gusto muchas gracias gracias ¿qué traes? ¿es la primera vez que participamos? sí, claro nosotros venimos la primera vez pues de hecho hemos venido varias veces a Estados Unidos el año pasado estuvimos participando también pero esta vez es la primera vez en el festival estamos muy contentos muy orgullosos de hacer parte de este evento tan maravilloso en la ciudad de Miami nosotros vamos a traer a Miami una propuesta nueva que se llama Nacisteos inspirada en el libro de Manuel Mejía Ballet la obra es muy especial porque es basada en el tango y nosotros podemos ver una historia de Medellín en los años 30 y 40 de verdad deben venir a verla porque va a ser muy emocionante ¿y estás acelerando los 25 años? claro que sí nosotros en este momento estamos acelerando nuestros 25 años y estamos muy orgullosos de estar aquí y poderles proyectar a ustedes vibración, energía, entusiasmo porque realmente nosotros somos una compañía basada en el amor y la alegría bueno pues muchísimas gracias y nosotros seguimos acá en Contura.soy vamos con una pausa y ya regresamos y hay muchas razones para no perderse esta edición del Festival Internacional de Ballet de Miami les recomiendo también que visites esta casa que es patrimonio de la noción americana ahora vamos con una pausa y al regreso estaremos conversando con Carlos Naranjo y ya estamos con Carlos Naranjo buenas tardes Carlos buenas tardes ¿no estás bien? bien, y tú muchas gracias muchas gracias a ti y a propósito mientras preparaba este trabajo saltaba a la vista una palabra floristería y es que este término en Cuba usualmente se utiliza como florería es más común que el uso de floristería ¿cómo sería correcto decir florería floristería? porque de pronto me quedé con la duda pues sí ambos términos son viables en la lengua española de hecho la Real Academia Española nos dice que los dos términos existen pero en Cuba el término florería es más usado sin embargo en países en países de Europa y en América Latina se usa el término floristería o sea que se puede decir de las dos maneras entonces bueno pues a propósito Carlos nos viene hoy a hablar sobre los anglicismos y su uso en el lenguaje cotidiano porque valga la verdad valga decir que el español es tan lujoso es una lengua que nos permite tantas posibilidades que deberíamos explotar las manos ¿no es así? ciertamente y yo pienso que quizás el término de floristería tenga alguna influencia anglosajona de la palabra floresta pero realmente en ciudades como Miami el uso del inglés de los términos anglosajona en la lengua española incluidos en la lengua española es muy frecuente y te pongo ejemplos ¿por qué usamos la palabra hobby en vez de entretenimiento? ¿por qué usamos email en vez de correo electrónico? ¿por qué usamos outfit en vez de vestimenta? booty en vez de acoso colar? además frecuentemente usamos shopping en vez de compras usamos password en vez de contraseña y usamos like en vez de me gusta cuando abrimos el Facebook bueno yo por lo menos soy muy defensora de hablar en español cuando estamos hablando de español y no usar esta mezcla de términos pero bueno ya cerrando y gracias por esta aclaración Carlos ya cerrando pasamos ahora al comentario literario que nos traes hoy cuéntame ¿qué nos traes? bueno yo estuve en Art Emporium Gallery en la pequeña Habana donde se presentó el libro de Mary La Cubana la cual es una escritora radicada en Miami cubana radicada en Miami y que ha presentado ha sacado varios libros este es su cuarto quinto libro de hecho el libro se llama Desde mi alma un poemario bastante extenso son 134 poemas en el cual ella incluye poemas de toda vamos a decir de todas las fases de su vida y hay poemas de su juventud de cuando ella empezó a escribir como mismo ella dice y un poema un poco más reciente que nos habla de sus experiencias podríamos decir sus experiencias existenciales y algo de exoterismo y de toda esta ola del universo de energía del universo que hoy en día tanto se habla entonces este poemario se puede encontrar ya en Amazon me parece muy interesante la propuesta y me decías también que Art Emporium este viernes contó con otras presentaciones que pudieron verse otras cosas allí cuéntanos entonces Carlos que más pasó este viernes en Art Emporium también anunciaron como parte de un ciclo de conmemoración a la figura de Alopoldo Fernández más conocido como Tres Patines o a Pototo Miami Day College y Art Emporium han creado un evento que tendrá lugar el 19 de septiembre a las 6 de la tarde en el Doral en donde habrá música arte y literatura en todo esto para conmemorar la obra de Pototo bueno pues me parece muy interesante todas estas propuestas vamos ahora con una pausa y al regreso hablamos sobre artes plásticas aquí en Miami y este viernes tal y como anunciamos la semana anterior se inauguró en el Kendal Art Center Beyond the Collectors Cabinet y Carlos estuvo por ahí cuéntanos Carlos que pasó por allá así es Jenny en Kendal Art Center se presentó anoche la colección de Rodríguez Rodríguez Collection donde se mostraron piezas importantes de pintores contemporáneos cubanos como Cundo, Bermúdez Pedro Pado, Oliva y a Portocarrero y tengo algunas imágenes que podemos compartir con el público no solo de estos pintores sino de otros muchos pintores que estaban ahí incluso presentes bueno pero entonces vamos a hacer una pausa para ver estas imágenes y luego seguimos hablando sobre el Kendal Art Center pues está bien súper interesante estas imágenes así que la invitación está hecha por el Kendal Art Center la dirección la puede encontrar en pantalla me decía hablabas de Artime también sí solamente déjame señalar la presencia de la escultura de Carlos Artime el maestro Carlos Artime cubano él la cual parecía precedir toda la exposición estaba a la entrada se llama El Guardián de la Felicidad muy interesante la historia de esta escultura y les invito a buscar su historia en la página web de Artime Ok Carlos muchísimas gracias por este último detalle y por tus comentarios regresa la próxima semana con nosotros como siempre No, gracias a ti Yeliz Y I Love Miami es el nombre de una exposición fotográfica que muestra una cara diferente sobre la ciudad sobre Miami una urbe que apoya emigrantes de tantas latitudes por allí estuvo el colega Alberto Lauro Pino y nos comentó que fue una exposición sumamente interesante Y en el mundo de la música les comento que este viernes tuvo lugar una clase magistral del guitarrista español Ángel Romero en The Coral Tables Congregational United Church of Christ pero las impresiones sobre este evento nos las trae el colega Manuel Paneque Lo valioso de este espacio es que el día 18 el maestro realizó un concierto en este espacio en la noche y el día 19 realizó una clase magistral ahora este escenario lo que permite es precisamente una interacción con el público él hablaba en su clase magistral de cómo es importante un poquito trascender en el espacio artístico y involucrar al ser humano desde la vivencia del arte con lo que está haciendo Ángel Romero viene de una familia de guitarras de guitarristas muy importantes en España tal vez la familia más importante de guitarristas de toda la historia de la guitarra clásica emigra a Estados Unidos hace su primer concierto a los 6 años y a los 16 años ya está haciendo el primer gran concierto en Estados Unidos con la orquesta filarmónica de Filadelfia este concierto digamos que fue el que le dio la posibilidad de abrirse el mundo de la guitarra clásica a nivel mundial de desarrollar una gran carrera como guitarrista clásico pero además de estudiar dirección orquestal dirigiendo orquestas a tener la posibilidad de estar en muchísimas partes del mundo además de desarrollar su carrera como guitarrista clásico ha incursionado en películas bajo la dirección de Robert Redford por ejemplo y de realizar músicas incidentales para varias películas en Hollywood y yo casi me despido pero quiero hacerlo invitándoles a la presentación de dos documentales Estoy Viva Lo Voy a Contar y Mujeres El Alma Profunda Las Hijas de las Estrellas ambos de la realizadora cubana Lisette Vila la entrada será gratis y esto será en el Centro Cultural Español así que si se decide pues nos veremos por allá La próxima semana regresaremos con detalles sobre la presentación de estos dos documentales que contará con la presencia de su realizadora Les reitero además la invitación a participar de la vigésimo primera edición del Festival Internacional de Ballet de Miami Por hoy ya me despido soy Jenly Sartiles y les espero la próxima semana aquí en Contura.soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!